Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. ¿Vale? Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP Flex Point por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAE tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas. Y ya está. Tú vas recomendando. Recompensas y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional. Fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Ok? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Bueno, dejamos el link abajo. Y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Y qué pasa con Ethereum? Bitcoin subiendo, corrección. Ethereum también corrección. ¿Eso qué implica? Implica que no van a subir tan deprisa como pensábamos. ¿Vale? Nosotros pensábamos que iba a romper alcista. No ha roto alcista. Ha roto ligeramente bajista. Ligeramente tampoco. Una cosa excesiva. Ahora, aquí vemos el gráfico de corto plazo. Subida impresionante. 2.860. 3.985. Casi un poquito más. 3.990. Corrección. ¿Vale? La corrección, pues 0.382. Vamos a ver dónde sacaba esa corrección. ¿Vale? Pensábamos que no va a corregir tanto. Pero ha corregido. O sea que no es tan fuerte Ethereum como lo pintan, aunque tenga el ETF. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues seguramente lo que podríamos hacer es tomar beneficios, esperar a que acabe esta corrección, comprar cuando tengamos la primera vela verde otra vez, y buscar el objetivo que le damos, máximo, fijaos, son los 3.000, los 4.650, 4.680 aproximadamente. 4.700, 4.650, ¿vale? Entonces, aquí está la media que hemos colocado de 200 sesiones, que está haciendo de soporte de toda la subida desde que se inició. Aproximadamente, pues, en fecha se inició. Y estamos, este giro alcista, octubre del 23. Ya sé, ya empezó antes, ¿vale? Pero el giro bueno, el giro alcista espectacular ya fue en octubre del 23. ¿Vale? Habitualmente octubre son unos meses de subida. Bien, entonces, ¿ahora qué podemos esperar? Esperábamos algo más parecido a esto, nos ha sucedido esto, entonces vamos a ver dónde acaba esta corrección. Cuando acabe y empece a subir otra vez, retomamos los largos objetivos. 4.700, a ver, aquí muchísimos objetivos súper alcistas, súper tal, pero no sé. Nos da sensación rara todo esto. O sea, a ver, en teoría todo es alcista, todo es súper guay, todo no sé qué, pero no hay tanto valor que suba. Y Bitcoin, que lleva prácticamente tres meses en la misma zona, que sí, que rompe y a lo mejor en un mes te hace un 50%, pero... Como ha pasado aquí, que pasas aquí de los 2.100, 2.200, 2.170 a los 4.100, o sea, pasas de subir 180 dólares, prácticamente un 60-70%, y aquí queda, en teoría, mucho más propicio con la aprobación del ETF, pues se ha quedado aquí parado. Entonces, vamos a tomar beneficios, vamos a esperar a que rompa la tendencia bajista, que sea con velas verdes en Heiken Ashi o que rompa esta directriz bajista, y el objetivo por arriba ya lo hemos marcado, ¿vale? A ver, es un buen objetivo, 4.700, 4.650, es un buen objetivo. Si nos vamos al gráfico mensual, pues simplemente fijaos dónde estarían, aquí otra vez, la zona de resistencia. Entonces, a ver, en el gráfico mes semanal es en donde nos va a dar la máxima subida esperada en el corto plazo. Y esa máxima subida esperada en el corto plazo, pues nos la da en el 5.400, 5.500, ¿vale? Que es muy por debajo de lo que mucha gente está aguardando, ¿vale? De vez en cuando la volvemos a sacar porque es interesante tenerla como referencia, ¿vale? También es interesante tener como referencia esta línea de tendencia de largo plazo y un RSI que está otra vez sobrecomprado, pero tampoco demasiado. ¿Cuándo ya de verdad nos asustaríamos si perdiéramos esta línea de tendencia? Ya no tanto perder esta línea de tendencia alcista, sino perder la tendencia semanal, porque llevamos tres semanas de subida, tampoco es una cosa excesiva. Pensábamos que íbamos a subir más. O sea que tenemos una sensación rara. ¿Por qué sensación rara? Porque todo el mundo da por entendido un bull market hasta marzo del 2025 y nosotros también. Y a la hora de la verdad, pues no está acompañando. O sea, no sé. De momento, tanto en Bitcoin como en Ethereum tomamos beneficios. Esperamos a que recuperen la tendencia alcista comprando cuando vuelve otra vez el gráfico diario a subir. Y veremos la semana que viene por estos días a ver si es verdad que estamos otra vez fuertes o no. La cuestión no está todo el mercado, no está alcista como parece. O como nos quieren hacer parecer. Un abrazo y hasta siempre.